Hay otros problemas que son vitales en el escenario actual de entendimiento de un país. Lo que está pasando con los maputruchos es complicadísimo, realmente muy complicado y desde hace mucho tiempo. Insisto, esto ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, en la Argentina hace ya muchos años se hizo un mapeo, un trabajo muy serio sobre las comunidades originarias que están todavía, que existen por supuesto, que están en comunidad y que están trabajando, ahí se arregló hace muchos años por los 80 sus territorios y demás. De pronto aparecen estos, bueno, haciendo todo lo que están haciendo. Y es dramático porque ciertos sectores políticos los utilizan y utilizar a la violencia es complejo. Es complejo y las situaciones pueden terminar en cualquier lado. Estamos con Diego Frutos, él es vecino de Villa Mascado, viene trabajando en este tema hace mucho tiempo, sobre todo ahora está muy enojado con relación al gobierno avanzando en una supuesta entrega de territorio otra vez en Mascado. Bueno, un desastre. Diego, te escuchamos, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, ¿cómo van? Hola, ¿cómo están ahí? Buen día, gracias por el contacto. Gracias, Diego. Bueno, te viniste, el otro día te leía, a los maputruchos los traen avión y vos te tuviste que venir en auto, ¿no? A ver qué pasaba. Así es, sí, bueno, es la modalidad de este gobierno en retirada que está cometiendo todo tipo de atropellos, para sembrar y dejarle el caos social, no solo con estas situaciones, sino con numerosas otras, calculo yo, ¿no? Bueno, porque todo lo que están firmando, prometiendo, digamos, arreglando con estos pseudo-mapuches, auto-percibidos, porque claro, la ley habla de la auto-percepción, pero todos estos arreglos no son para poder lograrlos en el corto plazo, dado que les prometieron construirles viviendas de primer nivel, ¿no? En el mismo lugar donde los habían desalojado y al lado de las propiedades nuestras totalmente destruidas, incendiadas, ¿no? Qué ironía, qué paradoja. Bueno, sí, este gobierno que los atiende en Casa Rosada, primero el presidente de la Nación, que atendió a la madre de Joneguala y a la madre de la Machi, y todo su séquito de abogados, bueno, hay lo que se llama la gremial de abogados dirigida por el ex montonero Cirilo Perdía y Vaca Narvaja, ellos son, digamos, los verdaderos responsables y los ideólogos de toda esta situación de anarquía social. Es muy importante esto que señalás, ¿no? Porque vos estás hablando de guerrilleros con historia pesada en la República Argentina, no estamos hablando de un grupo aborigen originario que necesita tierra para alguna situación, estás hablando de guerrilleros que coordinan a esta gente, Claro, sí, sí, los que están en el campo de batalla son estos autopercibidos mapuches y que son gente incluso traída del Gran Buenos Aires, la APDH de La Matanza, con un tal Pinenteles, otro de los responsables de traer prófugos de la justicia, por eso están encapuchados, para no ser distinguidos, es la modalidad del verdadero mapuche, jamás se ha puesto una capucha, yo me he cansado de decirles, quizás ustedes ya lo han recibido, el hecho de que nosotros en Villa Macarri convivimos con una verdadera comunidad mapuche, la comunidad WIDITRAI, con W al principio, Y al final, que tiene su registración correspondiente a partir de la Constitución de 1994 y sus sucesivas leyes que los ampara, que les concedió el territorio, la Nación Argentina, como lo que es el territorio, la propiedad comunitaria, bueno, ellos, con ellos tenemos un trato de total confianza cordial y como de todo vecino, a veces se me escapa decir pacífico, pero ni tendría que nombrar esa palabra, sino que somos todos iguales, trabajamos en conjunto en la Junta Vecinal, en el cuidado de los bosques, lagos, playas, muelles, montañas, y bueno, todo lo que compone el Parque Nacional alrededor, bueno, que nosotros estamos circundados, ese es otro tema, donde dice Pietragala y Cabandié, me han dicho, pero ¿cómo tenés vos? ¿Quién te regaló tu propiedad? Porque, ¿cómo vas a tener una propiedad en el Parque Nacional? Sí, señores, lean un poquito de historia, el Parque Nacional Nahualvapí, el primero de la Argentina, fue concebido de esa manera, no solo para preservar flora y fauna, sino para un desarrollo turístico, y en la primer presidencia ellos que quieren ver militares, porque según ellos en la última dictadura se regalaron todo, no, no se regaló nada en la última dictadura, yo soy el tercer dueño que fue de un terreno, que fue vendido en la primer presidencia del general, ahí tienen un militar, del general Perón, del 46 al 52, más exactamente en 1948, donde alrededor de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que también está dentro del Parque Nacional, así que los miles de propietarios de la ciudad de Bariloche están en idénticas condiciones que nosotros los de Villa Mascarri, la ciudad de Bariloche y alrededor de la ciudad cinco villas satelitales, Villa Traful, Villa Langostura, Villa Yaoyau, Villa Catedral y Villa Mascarri, la más al sur. Pero bueno, no leyeron todo eso, sino que vaya a saber quién les metió en la cabeza de que nosotros habríamos sido beneficiados en la última dictadura militar. Diego Frutos, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Lo saludas, un placer. Raúl, buen día. Usted sabe que uno a veces tiene la sensación de que las mesas de diálogo que está planteando el gobierno son básicamente una excusa para mantener el estatus quo de la situación. Pero si nos ponemos a hablar un poco de lo que se viene, según usted, ¿qué tendría que hacer un eventual nuevo y futuro gobierno para solucionar o para empezar a solucionar este tema? Bueno, no es fácil, es bastante complicada la situación por empezar, anular, abolir, no sé cómo sería la ley 26.160, que tiene muchos matices, muchos grises, donde hay que anular de ahí la palabra autopercepción. Porque por un lado esa ley, que fue promulgada en noviembre de 2006, lo que dice muy específicamente es que aprueba todas las comunidades existentes en la nación argentina hasta noviembre de 2006. Había que ponerle un freno, ¿no? Y bueno, por ejemplo, de Villa Mascardi estos muchachos se juntaron, es un rejunte de 2017, es el rezago del caso Maldonado, que era en Chubut, se vinieron a esconder a Villa Mascardi, el famoso de los binoculares, Matías Santana, que es el marido de la Machi, ¿no? La Machi es un ser impoluto que no se lo puede tocar, es como una sacerdotisa. Bueno, se ve que se la podía tocar porque ya tuvo dos hijos, Matías Santana con la Machi, que fue impuesta por la madre, así de buenas a primeras, generalmente la Machi es una persona que a lo largo de la vida, ¿no? Se dedica a lo que es la medicina ancestral, es su único métier, por decir, y logra ser Machi con la sapiencia de los años. Bueno, tenía 16 años cuando la madre, Mariana Huelti, puso que sería la Machi, que es la única del país, no es algo habitual que haya una Machi. Y bueno, es uno de los tantos atropellos, y bueno, la ley 2660 a la que hacía referencia a la vez habla de la autopercepción, que cualquier persona que se autoperciba Mapuche porque su tatarabuelo, no sé, tuvo alguna ascendencia Mapuche o Tehuelte, ¿no? Está permitido que así sea, y junta los requisitos para poder formar una comunidad. Yo quiero decirles algo, hay dos características esenciales de toda comunidad indígena, y que primero es que tiene que tener una variedad etaria, ¿no? Los líderes de la comunidad, cacique, los loncos, las huerquen, son personas mayores, de 80, 70, y de ahí, bueno, el lazo de consanguinidad tiene que haber, conforme a una familia, bisabuelos, abuelos, hijos, nietos, primos, sobrinos, tíos y todo lo demás. Bueno, acá en Villa Mascardín no se da nada de eso, dado que son personas, generalmente son hombres de 20 a 30 años, no hay variedad etaria, ¿no? El líder tiene 30 años, la machi hoy tiene ya 22, pongámosle, y entre ellos no hay familiaridad, o sea, va un fulano, trajimos uno más, que se vino del Gran Buenos Aires, o del interior de Ingeniero Jacobazzi, la provincia de Río Negro, o de tantos otros lugares del país, donde en Villa Mascardín, a cambio de cuidar, porque lo único que hacen es apostarse arriba de la montaña, en algún lugar donde miran la ruta y ven quién pasa, quién no. Diego, perdóname que te corte, ¿no? Sí, perdón, sí. Hace mucho ruido, no, no, al contrario, pero digo, para seguir reflexionando sobre el tema, a mí me hace mucho ruido cada vez que, y no le echo la culpa al periodismo, de alguna manera lo tenemos que tratar el tema, ¿viste? Pero me molesta bastante cuando, ¿viste? Decimos que es la machi, los llamamos mapuches, yo he estado ahí, no es machi, no es mapuche, Dios no vino y se le presentó un día diciéndole que eso terreno eran de ella y de su gente, no pasó nada de eso. A ver, son delincuentes, entonces digo, están aprovechando una situación. Entonces digo, es muy raro todo esto. Nosotros hemos tenido reuniones con la ex ministra Frédéric, con, bueno, Pietragal, Acabandie y algún secretario de menor rango, y nos dicen, no, es que tenemos un conflicto muy importante, dado que la constitución no ampara en ningún momento el espiritualismo, y a nosotros, los organismos internacionales, la ONU, nos indica, nos exige que tenemos que contemplar el espiritualismo, ¿no? Bueno, uno queda ahí... Está bien, pero Diego, Raúl, Raúl te quería hacer varias preguntas, pero, a ver, si a mí el espiritualismo esta mañana viene y me dice que yo soy, no sé, desciendo de algún aborigen que tenía su choza en el medio de la Plaza de Mayo. Yo me instalo y pido la Plaza de Mayo para mí, me la tienen que dar. Y bueno, debería ser así, ponele. Pero mirá, vos justo nombraste la Plaza de Mayo. En esta semana se están juntando ahí un acampe en Plaza de Mayo de las verdaderas comunidades originarias indígenas del país que están pidiendo, bueno, que se han atendido sus reclamos, no estoy tan al tanto. Pero bueno, hay numerosas, cientos de comunidades distintas que muy prolijamente han hecho ese acampe arriba del patio, del pasto, no están arruinando nada, cada una con su bandera, su historia. Ustedes pueden creer que no existe la comunidad mapuche. Yo he ido a visitarlos y pregunto, perdón, los mapuches... ¿Qué mapuches? Los mapuches son de Chile, te dicen. Si vienen acá los sacamos a las patadas porque, claro, lo que están cometiendo en la Patagonia, en el sur, precisamente en Villa Mascarbi, a todos ellos los perjudica porque uno, cualquier conciudadano nuestro, se puede confundir y decir, ah, no, los pueblos indígenas, mirá lo que hacen, ¿no? Bueno, y no son todos así. Y bueno, no, los mapuches no están en Plaza de Mayo donde están todas las comunidades del resto de la nación argentina. Hoy día, esta semana. Diego, hace poquito el Estado Nacional reconoció, vamos a decirlo así, reconoció, creo, como sitio sagrado a una zona que justamente fue ocupada por la comunidad, creo que se llama Lafkenbüinkel o algo así. Así es, sí, sí, sí. Bueno, ustedes como vecinos de ahí, ¿qué tienen pensado hacer? Más allá de, imagino, que no solo están desconformes y expresar la desconformidad y bueno, me imagino también que estarán acostumbrados de alguna forma a esta suerte de atropellos por parte del gobierno. Digo, pero ¿van a actuar de alguna manera? Porque en definitiva esto pasa a ser el Estado Nacional reconociendo una tierra. Digo, ustedes son simplemente vecinos, eso es lo que parece de afuera. ¿Cómo van a manejar esa situación? Bueno, nosotros hasta ahora siempre fuimos por el lado de la legalidad, de lo que es la justicia. Nos pegó un cachetazo el gobierno nacional al entrometerse en el Poder Judicial, dado que cuando nosotros requeríamos de su presencia en los años anteriores, nos decían, no, tenemos que respetar lo que la justicia disponga. Bueno, en diciembre pasado se había iniciado el juicio contra los encapuchados usurpadores, que fue en noviembre de 2017, que usurparon inicialmente Villa Mascardi, y el presidente de la nación fue cuando recibió, como les dije antes, en la Casa Rosada, allá en sus tareas menores, a la madre de Joneguala, todavía prófugo estaba en ese momento, yo lo denuncié, y por suerte lo pudieron capturar, que es el jefe, el jefe en territorio, los jefes máximos son Perdía, Baca Narvaja y demás, que les nombré antes. Bueno, y esa intromisión hizo detener el juicio que se estaba llevando, el juicio juzgado federal de Bariloche se estaba llevando a cabo, el presidente ordenó al juez Greca, lo dijo el juez en la última audiencia, voy a detener porque el presidente de la nación quiere instrumentar estas mesas de diálogo que supuestamente todavía estarían dando vuelta, a los que los vecinos jamás hemos sido convocados, y bueno, nosotros vamos a ir con las armas legales, en estos últimos días hemos hecho numerosas presentaciones, por suerte tenemos un apoyo, porque no lo podríamos solventar, esto es algo muy costoso. Vamos por la legalidad, como debe ser, tenemos a favor en este momento que a partir del desalojo del 4 de octubre pasado fueron destruidas todas las rucas, como le dicen ellos, las viviendas, lo único que quedó en pie supuestamente es ese tótem de madera, que es lo que plantaron a último momento para sostenerse de algo, o sea cualquiera entonces, como dijeron antes ustedes, puede sembrar un altar en cualquier lugar y decir listo, ya con esto, y ellos se agarran de ese tótem de que es algo sagrado, como para decir que es el territorio de ellos. Hoy el clima les juega muy en contra, porque hay lluvia, nieve, nevisca, es difícil que puedan volver en estos meses, entonces nosotros estamos apostando a que pasen muy rápido los 6 meses que faltan y que el nuevo gobierno sabemos que va a tomar el toro por las astas y ponerle un coto final a esta situación de disparate total, no sé qué palabra ponerlo, porque esto es un disparate desde todo punto de vista que se lo quiera ver. Hay que decir, Diego, también que me parece que es importante plantear que la Corte Suprema falló a su favor. Cuando usted fue agredido, creo que en el 2020, y en definitiva lo que plantea la Corte, esto sucedió hace poquito, es que usted como presidente de la Junta Vecinal fue agredido y estos hechos deberían ser investigados por la justicia de Río Negro. ¿Tiene esperanzas en ese sentido? Sí, va a ser lento, pero sí tengo esperanzas, obviamente, la justicia de Río Negro avanza bastante más que la justicia federal, que es donde quiere lo que es la gremial de abogados, ellos quieren ir por el lado de la justicia federal, lo que aducen, porque quizás los detalles no fueron promocionados o no fueron comentados, pero que yo aquel día, escuchen bien lo que les voy a decir, miren el argumento que dieron para que pasara a justicia federal, que yo llevo frutos, único, solo, fui caminando por la ruta y me acerqué al corte, donde no había menos de 50 encapuchados, todos con palos, cuchillas, piedras, y que quise secuestrar, escuchen, dos nunas, así, dos niñas, y llevármelas, ¿no? Bueno, por eso se vieron obligados en el corte de ruta federal, que es una ruta nacional, por eso es delito federal, que yo en ese corte de ruta quise secuestrar, y bueno, que forma parte del corte de ruta. Bueno, porque es parte de la mentira permanente de este sector, recordemos el caso de Maldonado, ¿no? El macustrucho que con binoculares vio como claramente a Maldonado lo subía la gendarmería a una camioneta, lo torturaban, lo llevaban, vio todo con los binoculares, pasó lo que pasó. Sí, sí. O sea, es permanente, ¿no? Ese armado de mentira para, bueno, conseguir alguna situación. No, 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 esto es una locura total. Yo entre 50 tipos llevándome, lo que ellos dicen, dos niñas, secuestrándolas. Bueno, ahí estamos. Y sí, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y tiene que volver. Bueno, son todos estos vericuetos para ganar tiempo y situaciones insólitas, que no entiendo, es insólito que la Corte Suprema de Justicia se haya dedicado a esta situación. Pero bueno, acá estamos. Diego, como siempre, estamos atentos a todas estas situaciones. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho, no solo el hecho, sino la violencia que hay alrededor de este hecho. Me preocupa soberanamente. Y ojalá, como vos decís, los que vengan puedan pacíficamente, con la Constitución en la mano, ¿no? Como corresponde, con la ley, solucionar esto, que así como se presenta, es algo patético. Bueno, yo les agradezco el contacto. Por último, decirles que, bueno, que para este gobierno de inescrupulosos, nada, esta gente piensa que la patria es un negocio, es una franquicia de la que hacen uso. Quiero que sepan que para los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi, especialmente, que estamos dentro del Parque Nacional La Huelva Pí, que sepan que para nosotros la patria es un reto, un desafío, y no lo vamos a abandonar. Diego, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.